Y estamos en un momento donde la independencia del Poder Judicial se está tambaleando por momentos. Por momentos y además de manera extremadamente grave, quizás en proporción aritmética al crecimiento de los casos de corrupción política. Lo que pasa es que no todos nos damos cuenta. Y no todos nos damos cuenta porque el juego procesal es algo tremendamente sutil. Es algo que pasa desapercibido a la mayoría de los ciudadanos porque el derecho y sobre todo el derecho en la práctica es algo poco ininteligible o poco inteligible para el resto de la ciudadanía. Y entonces, esto que lo aprovechan y lo saben los poderes públicos, pues evidentemente venden a bombo y platillo leyes para luchar contra la corrupción o leyes para agilizar la justicia. Y en realidad lo que están proporcionando, pues son leyes donde lo único que nos ponen son más cortapisas, más amarre a los jueces. Para, evidentemente, para luchar por los delitos o contra los delitos contra la Administración o bien, pues para, lógicamente, coartar esta independencia judicial. La independencia del Poder Judicial está absolutamente en crisis. Y si está en crisis el Poder Judicial, está en crisis nuestro Estado de Derecho. Con esta situación el camino está servido y está servido para que el Poder Político, pues literalmente robe al Poder Judicial su principal fuente de legitimación, que es, aparte de defender la libertad y los derechos de los ciudadanos, pues es controlar al Poder Ejecutivo, algo que está constitucionalmente protegido en todos los estados democráticos de nuestro entorno.